la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales qué más le puedo pedir a la vida bienvenidos mexicanos a esta videoinformación en su canal benditas redes sociales yo soy carlos herrera y pues como leyeron en el título este chayotero se enmascara si está queriendo soltar al tigre nada más que si lo suelta se lo va a terminar comiendo con groserías se refirió de manera despectiva hacia nuestro hacia su presidente no se le olvide es manuel lópez obrador que nada visto por el pueblo un posar esas palabras para referirse a él siendo un igualado un chayotero se seudo periodista de quinta y vamos a escuchar lo que dijo para mí me gusta una candidata que va a los eeuu habla con los medios habla con los empresarios le dice a la oea que venga a observar la elección que está inclinada en méxico y hace su trabajo y consigue muchísima prensa con eso muy adversa porque le viene la avalancha completa del provincialismo exigente e ignorante del presidente presidente que ha tenido un miedo un miedo provinciano al exterior a mí me gusta que haya una candidata que vaya a españa se reúna con el soy se reúna con el pp con vox no vaya a la fundación la libertad de vargas llosa y seco de y diga lo que piensa y llame la atención de europa sobre la barbaridad y de la imposición de la elección de estado que está en camino en méxico me parece muy bien que lo haga como la escucharon claro y fuerte piedoso ignorante y provinciano llama él no sé si se autodenomina culto sabio inteligente digo porque quien se considera culto vivo inteligente pues tiene que ser sencillo tiene que demostrar ser humilde y no referirse así hacia sus semejantes más queriendo ensalzar a la noche el que no más no levanta vuelos y en las encuestas pues la tienen todas las encuestas hay un margen de arriba de 20 puntos en algunos de 30 pues no sé de dónde sacan que sus giras tanto por nueva york o ahorita la de españa si un éxito en nueva york no pudo atender a los migrantes salió corriendo y la payasa en españa la recibieron 20 20 20 20 20 20 y descuenta en camarógrafos y periodistas aquí pues ya no hay ni 20 y aquí pues ya no hay ni 20 se reunió según iba a reunirse con empresarios no reunió ni 20 y dice además el ignorante este Aguilar Garmin que fue un éxito se reunió con Vargas Llosa ojo eh ni siquiera su hijo de Vargas Llosa la recibió fue el subdirector de la fundación y el presidente del partido popular de la derecha tampoco la recibió y además ella misma Xochitl declara esto que no admira políticamente al expresidente Felipe Calderón después de que se reunió con él que solo lo saludó y que en cualquier caso él no le da ¿dónde está el éxito del que habla este chayotero pseudo periodista ¿no? pues nosotros tenemos los datos ¿no? o en estas fotos ustedes que ven reflejados amigos 20 personas, ese es el éxito de Xochitl ¿cómo espera? nada más se puede reunir con 20 y atener a 20 personas imagínese ¿cómo espera pararse delante miles o de cientos de miles ¿no? a diferencia de la doctora inicia tu campaña el 1 de marzo en el Zócalo y imagínese está buscando donde haya menos gente porque pues obviamente la van a cuestionar le van a preguntar ¿y ella qué les va a responder? va a hacer sus chistes y se va a autosabotear se va a autoriculizar este autoridiculizar ¿no? ella siempre sale por la tangente le traemos un video antiguo para que vean como ella no es capaz de llevar propuestas pero bueno aquí está la media hora que ella misma pidió a Radio Televisión de Hidalgo que por cierto demuestro mi indignación con Radio Televisión de Hidalgo de imponerme esta entrevista donde yo sabía que la invitada iba a ser grosera con mi persona por eso nunca se le dio una entrevista porque quiero decirle que usted no ha visto lo grosera que ha sido con mi persona yo quisiera aclarar que nunca nunca he sido grosera para ti no he sido grosera simplemente nunca desde una oportunidad ya la he escuchado no ha hablado sino media hora escuchamos únicamente tres minutos de propuestas escuchamos únicamente tres minutos de propuestas ¿cómo va? claro Carmen dame eso o porque pues tú la consideras una persona exitosa pero pues no otros datos ¿no? ¿cómo puede ser exitoso alguien que se para si se molesta y se para está en una entrevista y de manera más grosera y se lo dice además la conductora usted está haciendo grosera usted es una persona grosera se lo está diciendo en su cara en lugar de disculparse serenarse sentarse dialogar lo que le falta ella no puede dialogar con las personas no puede escucharlas no puede atenderlas así queda demostrado quién es la ignorante como dice Aguilar de nuestro presidente ignorantes provincianos son palabras palabras muy fuertes continuar bien a lo mejor esta es la situación que pues le permite no tener propuestas verdaderas bueno media hora para dar su letra de expresión para poner escucharla no tener injerencia sobre sus respuestas no intrusirla sino escucharla como bien lo pidió de una mala manera quiero decirle a Radio Intervención Hidalgo esta media hora como lo está haciendo quiero decirle que el Instituto Estatal Electoral no puede obligar ¿qué es lo que dice aquí? Cierrante post a entrevistar a los pirantes hoy fui obligada le voy a decir que fue en contra de mi voluntad esta entrevista ya lo escucharon la persona que no es no escucha está dispuesta a escucharla bueno ¿qué podemos esperar? estos pistas cayoteros que o sea oyense digo documentense lean no no es difícil bueno si ellos mismos se autodenominan inteligentes sabios cultos es que lean investigan un poco en internet en las redes sociales ¿no? hagan la tarea ¿sí? ahora sí que amigos y amigas esta ha sido la bioinformación del día si les gustó suscríbanse no olviden apoyarnos con un like déjenos sus comentarios dudas millones vamos a la próxima chao ¿sí? ¿no?